A las 11 y 40 ya se remitió la terna, el Consejo de la Magistratura remitió esta terna para el cargo vacante de Fiscal General del Estado. A partir de ahora hay un plazo de 30 días en donde el Presidente de la República deberá elegir a uno de estos tres candidatos que conforman la terna para el cargo de Fiscal General del Estado. Hablamos con el Presidente del Consejo de la Magistratura, Oscar Pacielo, y también con el Senador Pedro Santa Cruz, quien destacó la transparencia en todo este proceso de selección para el cargo de Fiscal General del Estado. Se aprobó el acta, era el reflejo de lo tratado en la sesión del día lunes. Se ha suscrito ya el acta también, no solo aprobado. Y se procederá conforme a lo que establece la ley, se remitirá en la fecha la comunicación al Poder Ejecutivo con la copia del acta respectiva. Y sobre todas las cosas tenemos una terna de primera, como lo prometimos. En todo momento, en mi declaración no lo dije, ninguna presión del sector político, ni del sector económico, ni de embajada. Creo que cumplimos con nuestra palabra, tenemos una buena terna. El Presidente tiene la opción entre tres candidatos de lujo, de primer nivel. Creo que los tres están en condiciones de asumir y ser representantes de la sociedad, como lo indica la Constitución Nacional, y velar por el patrimonio público. Bueno, siguiendo con este tema de la terna, en este caso para la Corte Suprema de Justicia, recordemos que Antonio Fretes, su mandato fenece en marzo del próximo año. Y en ese contexto, el Consejo de la Magistratura convoca para una reunión este lunes, en donde se va a estar analizando el reglamento que será utilizado para la selección, para esta terna, para el cargo de la Corte Suprema de Justicia. Se va a utilizar este reglamento que se había empleado en su momento para la elección de Víctor Ríos, en reemplazo de Gladys Vareiro de Módica. Y dentro de este reglamento se van a plantear algunas modificaciones. Sobre este punto habla el presidente del Consejo de la Magistratura, Óscar Pacielo. El lunes iniciamos el estudio del reglamento, y aprobado el reglamento procederemos a la convocatoria. Si no terminamos el lunes, será en otra sesión y luego convocaremos. Hay un proyecto de reglamento, tenemos un proyecto anterior que fue utilizado para la sustitución de la doctora Vareiro de Módica, por el que accedió el doctor Víctor Ríos al cargo de Ministro de Corte. Pero la intención del Consejo es ir mejorando cada día en los reglamentos, facilitando la participación, transparentando esa participación de la mejor manera posible. ¿Qué podría variar, por ejemplo? Yo tengo una posición, yo quiero suprimir para este cargo el examen de conocimiento. No considero que sea necesario. Son doctores en derecho los que se postulan. Obviamente saben el derecho, ya que son doctores, pero nos interesa, en mi concepto, al menos como sociedad, conocer qué opina de determinados hechos que hoy son importantes en la vida nacional. La propiedad privada, la igualdad de género, todo ese tipo de cosas que hacen a una convivencia pacífica dentro de la sociedad. La propiedad privada, la igualdad de género, todo ese tipo de cosas que hacen a una convivencia pacífica dentro de la sociedad.